¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar una vez más aquí en Contrapunto. Hoy tengo el gusto de tener a una amiga de muchos años, pero además una mujer joven que no le ha sido muy fácil la vida, pero que esa vida precisamente que ha tenido tan difícil le ha dado una buena lección, una buena experiencia y por supuesto ahora tiene una gran oportunidad, la posibilidad de dirigir el municipio que la vio nacer. Hoy estamos hablando de Arleth Mórgora Glover, candidata a la presidencia municipal por el municipio de Tompe Blanco por la coalición PRI Verde Nueva Alianza. ¿Cómo estás Arleth? ¿Qué tal Jonathan? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por estar acá en tu programa. Mi tercera campaña. ¿Cómo ves? Pues eso quiere decir que de alguna manera el PRI tiene en sus encuestas o en sus sondeos, tiene muy claro que la gente te prefiere. Mira, para mí ha sido esta oportunidad que me da el partido, mi partido, el Revolucionario Institucional. Ha sido un privilegio, ha sido un honor, ha sido un gusto, porque igualmente después de haber tenido la oportunidad de ser diputada local, diputada federal, de defender el presupuesto de los quintanarroenses, porque cuando eres diputada federal no solamente representas a tu distrito, sino más bien representas a todo tu estado, a todo Quintana Roo, y ahora tus tomas de decisiones van en función de hoy las 32 entidades federativas. Entonces, el conocer y el hacerte amigos, pero sobre todo hacer alianzas de trabajo a nivel federal, hoy lo veo como una gran oportunidad el que se me esté dando para poder ser la representante y quien lleve precisamente la voz en el municipio de Otompe Blanco, municipio capitalino, además. Quieres decir, claro, es la capital del estado. Te toca hacer una pregunta que sin duda alguna, en algún momento a lo mejor alguien te la hará personalmente. Se dice y de manera coloquial, ¿por qué Arleth Mólgora? ¿Qué méritos tiene? Mira, Arleth Mólgora, tú me conoces y no es de ahorita, nos conocemos de hace tiempo. Y sabes perfectamente que Arleth Mólgora es una mujer de trabajo, es una mujer de lucha. Ahorita cuando me presentaste al iniciar tu programa comentaste que soy una persona a la que le ha costado mucho salir adelante y que me he esforzado muchísimo. Desde muy pequeña tuve la necesidad de trabajar y de estudiar y eso hizo que se cree en tu servidora el carácter y la fuerza para salir adelante. Entonces, en esta gran oportunidad y en este proceso electoral que vamos a tener en este 2016, que finalmente es un proceso, sí, podemos llamarlo así, competido, sí, un proceso inédito, me consta que todas las instancias y nosotros hoy como candidatos vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, primeramente para tener una campaña que sea totalmente propositiva, no de desacreditación, no de golpeteo como algunos otros están acostumbrados a tenerlo y a vivirlo. Entonces, ¿estás dispuesta a poner la otra mejilla? Por supuesto que sí. Y eso y más. Yo, porque el candidato Luis Torrey ya no se ve que quiera hacer una campaña tan de propuestas y ya. Y yo no voy a caer, Arles Molgora no va a caer en ese tipo de desacreditaciones. Yo tengo argumentos, tengo elementos, tengo trabajo que he demostrado que soy capaz de hacer y sé que este proceso electoral lo podemos sacar con muy buenos resultados porque tenemos el apoyo y el respaldo de los sectores y organizaciones de nuestro partido, tenemos el apoyo y el respaldo de las fuerzas políticas con las que hoy vamos en este proceso electoral como lo es el Partido Verde Ecologista y como también lo es nuestros amigos de Nueva Alianza, el PANAL como lo conocemos coloquialmente. Pero lo más importante, Jonathan, tenemos el apoyo y el respaldo de la sociedad, de las familias chetumaleñas con quienes hemos compartido, con quienes hemos crecido. Digo, mi familia, mi abuelo, yo crecí con mis abuelos, saben que todos los chetumaleños saben de dónde viene Arlet, de dónde proviene Arlet, saben cómo hemos construido. Y en este proceso electoral tenemos esa simpatía y tenemos ese apoyo y ese respaldo de las familias chetumaleñas y de las familias otonenses porque Otompe Blanco tiene alrededor de 180 secciones en zona urbana y tiene 86 comunidades. Entonces, la zona rural como la conocemos, hay familias muy comprometidas con el partido, con nuestro partido y creen en Arlet Mólgora y estoy segura que así como en procesos electorales pasados nos han dado su apoyo y su confianza, en este proceso electoral también vamos a contar con ese apoyo y con ese respaldo. Yo creo que allá está precisamente la decisión del partido y el respaldo de los sectores y organizaciones de que digan, vamos a apoyar a Arlet para que en este proceso electoral sea quien nos pueda estar representando y quien pueda estar encabezando la planilla de precisamente la presidencia municipal de Otompe Blanco. Y no voy sola, voy con una planilla de respaldo que está integrada por su síndico y nueve regidoras y regidurías, regidores y regidoras, que finalmente también representa cada uno de ellos el trabajo que han hecho desde los diferentes sectores y organizaciones, desde las diferentes, te repito, fuerzas políticas y la sociedad en general, el sector empresarial, la estructura de nuestro partido, en fin, ahí está representada todo ello. Otompe Blanco ha tenido buenos y malos gobernantes como casi todos los municipios del mundo, ya no solo del país. Otompe Blanco tiene grandes expectativas los chetumaleños y no solamente los chetumaleños, hablamos de todos los otanenses, porque hay muchas necesidades en las comunidades, en la rivea del río Hondo, hay muchas problemáticas de toda la índole, económica, social, política también, por qué no mencionarlo. ¿Qué propones para hacer que realmente Otompe Blanco crezca en infraestructura, pero principalmente su economía? Que es la queja principal de los otomenses, la economía. Tienes toda la razón. Sin lugar a duda, dentro de nuestro plan de trabajo que vamos a estar impulsando en esta etapa de la campaña, todas las propuestas que estamos impulsando son totalmente ciudadanas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que salen precisamente de las reuniones que hemos logrado tener con diferentes sectores. Y fíjate que tenemos un sector muy sentido dentro de nuestra sociedad. Y no solamente del estado de Quintana Roo, podemos hablar en lo general. Que hoy nos han pedido principalmente que en el sur de Quintana Roo y en la capital de nuestro estado, en Chetumal, se pueda detonar la actividad económica precisamente con el ejemplo que tenemos en la zona norte de nuestro estado, con actividades turísticas y demás. Yo veo hoy una gran oportunidad en Otompe Blanco en detonar zonas turísticas, como de donde está la zona de Calderitas, Luis Echeverría, y llegar hasta Punta Lagarto, donde tenemos... Que está precioso. Precioso, pero además virgen. Y es otro tipo de turismo el que pudiéramos estar ofertando. Cuando entras a una página y ves Quintana Roo y tienes la oferta turística que se presenta, no solamente es el turismo de sol, arena y playa. Hay turismo de retiro, hay turismo de deporte, hay hasta turismo médico. De hecho, hay un estudio a nivel internacional en donde se prevé que vamos a entrar a una etapa, humanamente hablando, en donde va a haber un mercado muy amplio para gente de retiros. O sea, gente que se retira. Y tú conoces Majahual. ¿Cómo no? No, Majahual pertenece hoy al municipio de Otompe Blanco. Y tú sabes que ese es un nicho que tenemos y que hoy por hoy lo estamos explotando. Llegan cruceros importantes y esa actividad ha detonado. La actividad, valga la redundancia, económica en toda esa zona de Majahual, pero es insuficiente. Entonces, ¿qué queremos hacer? Un proyecto totalmente integral en donde a lo mejor pueda estar incluyendo también al municipio de Bacalar, detonar actividad económica también en Bacalar, con la laguna hermosa que tiene. Pero también tenemos zonas arqueológicas que no se han explotado, como Ixcabal en Bacalar. Es un proyecto hoy que trae Mauricio Góngora. Dicen que es mucho mejor o igual que Chichen Itza. Es más grande. Es más grande. Mejor no te lo pudiera decir porque no lo hemos explotado. Bueno, porque todavía no lo han explotado. Exacto. Pero es más grande. Pero la visión de los expertos dicen que podría ser mucho mejor que Chichen Itza. Y si a eso lo detonamos con el proyecto turístico que tenemos nosotros rumbo a Calderitas, rumbo a Luz Echeverría, en donde tenemos zonas vírgenes. Pero además lo detonamos con otro tipo de infraestructura y darle conectividad a nuestra zona. ¿Cómo le vas a dar conectividad? Con los proyectos que hoy por hoy tenemos a través del aeropuerto y sobre todo, Chichen Itza está estratégicamente situado en un área importante, hablando geográficamente. Somos la frontera y es el primer punto de entrada, ya sea vía terrestre, vía marítima, obría aérea con todo Centroamérica. Sí, bueno, eso le podría beneficiar incluso hasta Belice. Claro, desde luego. Y hoy por hoy haciendo ferias en donde se puedan estar invitando a participar a distintos empresarios de Belice, de Guatemala, de El Salvador y que vean las oportunidades que se puedan estar generando con México como país. Pero la vía de entrada es a través de nosotros como municipio capitalino y desde luego como ciudad de Chetumal. Sin duda alguna, primero se tiene que solucionar el asunto de la ampliación del aeropuerto de Chetumal, convertirlo quizás hasta en un aeropuerto internacional. Claro. Las negociaciones con los ejidatarios llevan, ¿qué será? Creo que 12 o 15 años más o menos. Y se tienen que aterrizar. No más, llevan como 18 años. Y se tienen que aterrizar. Y en algo tenemos que empezar. Y estoy segura que hoy contamos con el apoyo de nuestro candidato a gobernador, Mauricio Góngora Escalante, de una servidora, como un compromiso de campaña. Y como compromiso de campaña también que le da continuidad a iniciativas que metí cuando tuve la gran oportunidad de estar en la Cámara de Diputados. Porque también cuando me reuní con este sector empresarial, me hablaban de poder impulsar una iniciativa que permita fortalecer esta zona como recintos fiscales. Y trabajamos en esa iniciativa con la finalidad de que se pueda generar en todas esas zonas donde está subteniente López y la aduana que tenemos. Tú sabes, se ha invertido mucho por el gobierno federal en toda esa infraestructura que hoy por hoy se encuentra allá invertida en el Estado. Y pues obviamente es un gran nicho de oportunidad para acotar la brecha que tenemos de desigualdad entre la zona norte del país y la zona sur del país. De tal forma que pudiéramos estar generando oportunidades allá y se puedan estar ensamblando vehículos, ensamblando celulares, generando otro tipo de otro mercado. Y tenemos la tierra, tenemos lo más importante, el talento y la capacidad de nuestra gente. Porque el quintanarroense y el que vive en la zona sur del estado de Quintana Roo es gente cálida, es gente trabajadora, muy comprometida. Y que da resultados y con talento. Además, preparados porque nuestras instituciones educativas son de nivel, son de calidad y han preparado a jóvenes que hoy han egresado y que están a punto de egresar que pueden estar emprendiendo este tipo de proyectos para detener la zona. Entonces, ¿tobarías en primera instancia la bandera de entrar en las negociaciones con los ejidatarios para la ampliación del aeropuerto? Desde luego que sí, desde luego que sí. De hecho, dentro de mis compromisos y dentro de mi agenda que tengo precisamente en esta etapa de la campaña, es sentarme a trabajar con ellos, a escucharlos. Eso es algo que no nos damos todos los servidores públicos. Muchas de las veces no nos damos ese tiempo y ese espacio de escuchar a la ciudadanía. Y tenemos mucho que platicar, mucho que dialogar, precisamente para poder conocer esas inquietudes y tratar de que este proyecto pueda avanzar en esta etapa y en este proceso en el que nos encontramos. Digo, de llegar a ser presidenta municipal de Otompo Blanco, tendrías obviamente que hacer un trabajo muy fuerte. Pero yo comentaba en una ocasión con un amigo, un colega de los medios, que me hacía referencia de que esta administración sí ha hecho muchas cosas, pero que la gente desconoce. Así es. Fíjate que yo que he tenido la gran oportunidad de vivir de toda mi vida en Chetumal y que he tenido la gran oportunidad de conocer hasta el último rincón y la comunidad que hoy está en zona limítrofe, con Campeche y que es frontera con Belice. De verdad que soy testigo de todo lo que se ha hecho por parte del gobierno estatal prista, por parte del gobierno federal prista, por parte de un gobierno municipal prista, que con la suma de voluntades de los tres niveles de gobierno y con la suma del apoyo y el respaldo económico de los tres niveles de gobierno se ha podido beneficiar a muchas familias, no solamente en la zona rural, sino también en la zona urbana. Hoy vemos inversión, inversión pública en todas las comunidades. Voy a hablar de Otompe Blanco. No hay comunidad de Otompe Blanco, de esas 86 comunidades, en donde yo no me haya parado y no escucho comentarios de que se ha hecho inversión pública en servicios de drenaje y agua potable, de la red de agua potable, de la red de energía eléctrica, inversión pública en educación con las escuelas que se han aperturado, en inversión pública en materia de deporte, con todos los domos que se han logrado construir, que hoy son un punto de… que es una demanda, que es una de las demandas más importantes para las comunidades. Inversiones públicas en centros de salud, inversiones públicas en dispensarios médicos, inversión pública en pavimentación, en calles, en avenidas, en fin. Tú sabes que el municipio es la primera puerta que toca el ciudadano cuando tiene una inquietud, cuando tiene un problema y demás. Y los programas sociales también han apoyado y han contribuido muchísimo en el desarrollo que se ha tenido en Quintana Roo, en los 11 municipios ya. Y desde luego… Tiene la gran ventaja de que ahí está él también, todas las oficinas gubernamentales estatales. Y eso… Entonces, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Pero también… Y estamos dispuestos… No se sabe quién lo hizo, ¿no? Claro, pero también estamos dispuestos a que cuando se habla de la capital del Estado, porque Chetumal y están allá concentrados los tres poderes del Estado, no nada más porque estén allá sus oficinas, ¿me explico? Sí. Sino lo que esto representa en sentimiento, en pasión y en la acción, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a seguir trabajando y a seguir construyendo, como lo hemos venido haciendo, porque lo hemos venido haciendo desde abajo, a seguir construyendo el Quintana Roo y a seguir construyendo el Otompe Blanco y Chetumal como capital del Estado que queremos, para que se siga fortaleciendo y para que siga siendo una ciudad de oportunidades y una ciudad, yo le he dicho mucho, segura, una ciudad tranquila, pero que ha generado esa confianza a muchas familias para sentarse allá, para crecer allá y para decidir, digo, hoy decido que acá nazcan mis hijos, como yo en su momento decidí y tomé esa con mi familia, de que allá nazca mi hija, ¿no? Entonces... Se debe generar ese sentido, así como los del sur, en el caso de Chetumal, pero bueno, también Felipe Carrillo Puerto, quieren conocer Cancún, el Carmen, Cozumel y las mujeres, por ser los destinos turísticos más detonantes del Estado y del país, que la gente de Cancún, la gente de Isla Mujeres, bueno, la gente del norte, busque ir a Chetumal a conocer esa identidad real que tiene Quintana Roo. Las casitas, la comida. Así es. Chetumal tiene mucho que aportar culturalmente a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y creo que ese programa que tú tienes, de alguna manera, se tiene que complementar con todo esto. Sin lugar a duda. Y fíjate que quiero compartir contigo. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con unos amigos que vieron que les tocó vivir con ellos esa transición y esa etapa que vivió el Estado de convertirse de territorio a Estado libre y soberano, ¿no? Y escucharlos y ver que te cuenten todo lo que ellos vivieron con algunos acontecimientos difíciles como lo fue el huracán Janet, que tiró a muchas de esas casitas representativas y emblemáticas de madera que en ese momento era lo que caracterizaba. Y así se tenían las casas en Chetumal, pues son muestra de nuestros orígenes, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro arraigo, que allá es donde se tiene ese sentimiento y ese valor en la zona sur de nuestro Estado y en la capital de nuestro Estado. Cuando ellos me lo contaban, disfruté muchísimo de... Fue una cena, disfruté muchísimo de esa cena y que ellos compartan todo eso, todas esas emociones, porque al compartirlo con tu servidora, veía en sus semblantes cómo lo estaban viviendo nuevamente, ¿no? Claro. Y nosotros queremos rescatar todos esos valores, todas esas tradiciones y toda esa cultura, porque finalmente, así como a tu servidora se lo heredaron mis abuelos, yo quiero ese buen Quintana Roo, ese nuevo Chetumal para mi hija y desde luego para todas las futuras generaciones que tenemos. Claro, ese es el sentido que debe tener un gobernante. Así es. Siempre debe pensar en las nuevas generaciones. Y te voy a compartir algo. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Salud, quien en su momento era mi jefe, el Secretario de Salud, me dijo, Arlet, hoy tenemos la oportunidad de hacer por la Secretaría de Salud y los servicios de salud y sus hospitales lo que muchos quisieran tener como oportunidad. Seguramente vas a caer tú o alguien de tu familia o alguien de tus amigos en un hospital. Seguramente. Porque es la ley de la vida. Sí, claro. ¿No? Que no te quede el remordimiento de decir pude haber hecho esto cuando trabajé allá y no lo hice. Así es. Y así fue como equipamos la unidad de terapia intensiva, equipamos y habilitamos y certificamos unidades de terapia intensiva neonatal. También habilitamos espacios de áreas de servicios estesializados como nefrología. ¿Y por qué te cuento esto? A los años, mi abuela con un problema de insuficiencia renal necesita de hemodiálisis y caímos en el hospital general. Claro. Entonces, lo comparto contigo y lo comparto con todos los amigos que nos están viendo y que nos están escuchando a través de tu programa. Porque hoy esta gran oportunidad y esta gran bendición que veo de poder ser la presidenta municipal del ayuntamiento de Capitalino de Otompe Blanco, esas palabras que recibí en ese momento cuando tuve la oportunidad de trabajar en CESA, hoy las traspolo y me las llevo a la presidencia municipal de Otompe Blanco con el compromiso de hacer lo que quiero para mi ciudad y con la oportunidad de que trabajando en equipo con la planilla de regidores, de que trabajando en equipo con la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales y con las familias chetumaleñas y otonenses vamos a poder construir precisamente y dejar huella como todo lo que hemos hecho, sembrando para poder cosechar y sembrando un buen chetumal y un chetumal de oportunidades para las zonas urdenes. Te deseo lo mejor. Gracias Jonathan, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y si llegas a la presidencia municipal vienes otra vez aquí para platicar con nuestros televidentes. Por supuesto que sí, compromiso de una vez. Gracias por haber estado con nosotros, recuerda que estamos de lunes a viernes en Contrapunto. Hasta pronto.